Al día de hoy, 2023, estamos registrando temperaturas en Tuxtla Gutiérrez de 38 grados centígrados. O sea, un aumento de 4 grados es muchísimo a nivel ciudad. Muchísimo, muchísimos grados. Hasta el 2010 se tenía como 34 grados la temperatura máxima en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En los últimos 13 años se han registrado temperaturas que superan esta cifra. Tuxtla Gutiérrez tiene un programa de acción del cambio climático. Y según los panoramas que tenía ese programa, decía que desde 1900 y algo hasta 2010, la temperatura máxima registrada en Tuxtla Gutiérrez era de 34 grados centígrados. La especialista y su equipo se ha dado a la tarea de monitorear las temperaturas en zonas donde existe, mayor concreto que áreas verdes. Hicimos un recorrido por los nuevos libramientos e hicimos una comparativa. Se midió la temperatura del suelo en concreto, donde no hay ni un solo árbol, donde está todo pelón. Y llegábamos a 52 grados centígrados dentro del concreto. O sea, en el concreto, no arriba sobre el concreto. Y al lado, exactamente en el mismo lugar, absorbiendo la misma cantidad de sol, en pasto, tenía 15 grados menos. Entonces es muy importante darnos cuenta que el concreto en la ciudad está haciendo que la ciudad sea cada vez más caliente. Según la experta en temas ambientales, asegura que el calor de Tuxtla Gutiérrez se debe a que se ha cambiado el uso del suelo. Y en donde antes había pasto, ahora hay concreto. Entre más áreas verdes tenemos, más protegidos estamos del tema de riesgos hidrometeorológicos o el tema de temas de cambio climático incluso. Pero también se generan en las ciudades islas de calor. Estas islas de calor derivan de espacios completamente deforestados o espacios donde hay una mayor acumulación de vehículos o espacios donde de un momento a otro se quita todo lo que había de vegetación y se convierte en cemento. Entonces estas islas de calor van aumentando el calor. Asimismo compartió que en la capital chiapaneca existe un déficit de áreas verdes por persona que habita en la ciudad, según lo recomendado por la OMS para tener una calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud dice que para tener calidad de vida tienes que tener 16 metros cuadrados por persona habitando en una ciudad de área verde. Hay otros que dicen 9, entonces dependiendo de la institución te dicen entre 9 y 16 metros cuadrados por persona. En Tuxtla no llegamos ni a 7. Tenemos un déficit enorme de una gran cantidad de hectáreas entre 60 y 120, dependiendo de qué rango estés tomando, de hectáreas verdes que nos hacen falta en la ciudad. Para alertar Chiapas, Erick Chanomi.